Nuestra sociedad vive bajo los preceptos del machismo, donde las mujeres son relegadas y marginadas. Pero imagínese vivir bajo esta disposición y además de esto contar con una discapacidad. Nosotros visitamos la Casa de la Cultura para personas con discapacidad visual. Aquí, un grupo de mujeres se enfrentan a esta dura situación. Cada día luchan por ser visibilizadas y aceptadas. Siempre hay una discriminación por el hecho de que no hay una igualdad de género realmente. Y cuando se tiene una discapacidad es doblemente la discriminación por el hecho de ser mujer y por tener una discapacidad. Entonces la lucha del día a día y la Casa de la Cultura trata de educarnos y educar a los hombres y a las mujeres con esa igualdad. Ellas luchan contra un mundo que las marginan, donde el ser mujer, luchar con una discapacidad, muchas veces se convierte en un pecado, por el cual pagan con la discriminación y la falta de oportunidades. Tanto Imelda como Ingrid y Xiomara se enfrentan a esta lucha contra la humanidad, que las excluye, según ellas, por no contar con las mismas capacidades. El tener ese impulso de cada día, querer madrugar, salir adelante y luchar por uno, por su familia, y por ser una persona digna, parte de esta sociedad, muchas veces unas personas sin discapacidad no creen en nuestras múltiples capacidades. La gente a veces ve nuestra discapacidad antes que nuestra capacidad, cuando realmente no debería ser de esa forma, porque tenemos una discapacidad, sí, pero somos personas como todas las demás y tenemos los mismos derechos. Entonces, creo que, créanme que vivir en esta situación no ha sido fácil, no ha sido algo sencillo. La discriminación viene y la traemos desde que somos chiquitas, crecemos con esto y llegamos a los lugares a pedir trabajo y cuando llegamos y entregamos el currículo, solo nos ven el bastón y sí, ahí le vamos a llamar. Simplemente esperamos que nos den una oportunidad de trabajo, porque sí, es cierto, la bisutería, la artesanía es un medio de salir adelante, pero nosotros esperamos llegar a conseguir un trabajo fijo, un trabajo digno, que nos pueda permitir ganarnos el sustento para nosotros y nuestra familia. Pero la barrera es muy grande y difícil de superar, pero ellas buscan la manera de sobresalir y demostrar que son capaces de hacer todo lo que se enfrenten, donde no todo es negativo. Y a través de los talleres sin partidos en este lugar, ellas pueden salir adelante. Pues abrimos oportunidades de trabajo en el entorno social, estamos un poquito mejor, conocemos sobre nuestros derechos y deberes. Entonces, como Casa de la Cultura, estamos ayudando bastante como sector, vea, de ciegos. Tenemos las puertas abiertas y esa es una oportunidad buena para los compañeros que no han tenido oportunidad, posiblemente como usted, como yo, como las compañeras que han hablado, para llevar a un nivel académico. Con imágenes de Juana Reaga, Kevin Baquerano, Noticias 4 Visión. ¡Gracias!